Sí, sí, es decir, es un equipo, como bien sabéis, con una gran plantilla, es decir, saca tres jugadores del compo y salen tres jugadores del mismo nivel y en los últimos 15 minutos, cuando se acaba en el 45 a Dam y luego sobre todo cuando han hecho el cambio de Ener Valencia, pues nos han creado más problemas. También es verdad que a nosotros ya nos empezaba a costar sujetar la pelota y ahí hemos pasado más dificultades, pero hasta los últimos 10 minutos realmente teníamos el partido bajo control y pensábamos que íbamos a sacar el partido adelante, pero sabemos también la entidad del rival y que tiene una calidad individual que en cualquier momento te puede hacer gol y así ha sido.